Y vámonos con Eréndira Duarte, y ya la tenemos aquí en el estudio, y le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eréndira? Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Jaime, gracias por el espacio. Un gusto saludarlos nuevamente. El gusto es nuestro. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues súper contenta, muy entusiasmada. El día de hoy, y esto es una invitación para todos, ¿eh? Hemos tenido dos masterclass acerca del trastorno de ansiedad. Y pues hemos tenido muy buena aceptación. La gente ha quedado muy contenta por saber cómo es, qué, o por qué es, que tiene ansiedad, y la manera más sana y completa para controlarla. ¿Sabías que existen muchos engaños, pero principalmente tres engaños, por los cuales no sanamos el trastorno de ansiedad? Y entonces, en esta masterclass, a la cual les quiero invitar a todos los que están escuchando, porque tal vez tengan algún conocido, tal vez ustedes padezcan de este trastorno, para poder llegar a la sanación. Esta masterclass se va a dar el día de mañana a las 8 de la noche. Hoy tuvimos dos. Y el día viernes, en dos horarios, 10 de la noche y 8 de la noche. Oye, ¿pero cómo me inscribo? ¿Qué hago? ¿Por dónde? Simplemente tienes que ingresar al grupo de WhatsApp que Jaime amablemente puso en la descripción de este video. Le das ahí, ingresas al grupo de WhatsApp y voy a poner ahí la información de las ligas para el horario que mejor te quede y puedas así tener esta información. Esa es mi primera invitación. La segunda, pues, evidentemente es que participes y te integres al grupo de WhatsApp, que a su vez, debido a la aceptación que ha tenido, he creado un grupo de Facebook. Más que un grupo, es una página de Facebook que se llama Contra la Ansiedad, en el cual, pues, igual voy a compartir información acerca del trastorno, pero va a haber un poquito de mayor dinamismo porque, gracias a tus inquietudes, tus preguntas, pues, va a haber como retroalimentación. Les voy a contestar por medio de, pues, del Facebook. Y así en WhatsApp no es posible, pero también ahí compartiré audios, cosa que en Facebook no se puede. Y, por último, Jaime, la última invitación, pues, es hacia el curso-taller Domina la Ansiedad y toma el control de tu vida, que está por empezar el 7 de marzo. Ahí está, para mayores informes, su inscripción, cómo hacerla, cuál es el proceso, pues, al 55, 30, 70, 48, 96. ¿Qué vamos a ver en este curso-taller? Bueno, pues, es muchísima información, pero sobre el sistema de crecimiento integral, en donde abarcamos cuerpo, alma, mente y espíritu. El costo es de 1950 pesos. Martes y viernes serán las sesiones de 8 a 10 de la noche en Hora Ciudad de México. Y, bueno, hay muchísima gente interesada. Yo te sugiero subirte a este barco, toma esta oportunidad, porque, pues, como algunos de ustedes saben, Jaime, no sé si pueda volver a dar este curso este año. En los próximos tres meses, seis meses o hasta fin de año. Por las situaciones personales por las cuales atravieso, podría ser que en dos, tres meses se vuelva a dar, pero esto es incierto. Entonces, qué mejor que puedas tomar esta oportunidad, no te vaya a pasar como algunas personas que así ya me lo refirieron, ¿no? Es que, Ren, dirá, tú empezaste, yo escuché la primera vez de este curso hace dos años, y, ¿sabes cómo me arrepiento de no haber tomado la oportunidad? Porque ahorita mis crisis de ansiedad, mi trastorno está muy fuerte, o sigo igual o estoy peor. Entonces, bueno, pues yo te invito a participar. Si no es posible para ti en este momento tomar este curso o taller de sistema de crecimiento integral, domina la ansiedad y toma el control de tu vida, te invito a participar y que te integres a el grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp. Igualmente, si por alguna razón no abrió en el link que está en la descripción del video acerca del grupo de WhatsApp, por alguna razón tuviste algún problema, no te redireccionó hacia él, escríbeme a mí, a ese teléfono, lo volvemos a poner en pantalla, 55 30 70 48 96, para que así puedas, pues ingresar a este WhatsApp, que puedas invitar a otras personas, que sepas que tengan el trastorno, y no te pierdas las masterclass que todavía tenemos por compartir en el horario de mañana, 8 de la noche, y el viernes, 10 de la mañana y 8 de la noche. Jaime, pues eso es todo. Agradezco el espacio y no sabes, de verdad estoy muy contenta por la aceptación, la confianza de la gente hacia, pues este, y no es proyecto, sino ya en su séptima edición, este taller, y pues este grupo, esta tribu que se está formando muy padre, del conocimiento de la ansiedad y del propio autoconocimiento. Sí, no, pues muy bien, muy bien, qué bueno. Amigos, aquí hemos compartido por parte de Eréndira en las últimas semanas reflexiones, comentarios propios de lo que es este tema de la ansiedad y, bueno, lo hemos hecho con el ánimo de ayudarles, de orientarles. Si ustedes conocen a una persona, alguna amiga, familiar, que esté en una condición como esta, esta es una oportunidad formidable y no es porque sea yo hermano de Eréndira, sino porque estamos viendo que hay resultados, o sea, hay necesidad y se han registrado ya, gracias a Dios, casos favorables de personas que, gracias a Dios, repito, han logrado dominar el tema de la ansiedad y aquí Eréndira pues nos ha compartido algunas de esas historias muy brevemente y, bueno, pues bajo una perspectiva integral. El tema, sabemos, lo abordan otros especialistas, tal vez una psicóloga o psicólogo por allá, pero, ¿qué tal que de una manera integral, Eréndira lo aborda en este taller? Así que, pues están a tiempo de verdad de aprovecharlo. No se puede perder la información. Exacto, y ahí está una vez más, la mostramos, este taller con arranque el 7 de marzo y los informes en pantalla 55 30 70 48 96 y, bueno, pues Eréndira deseamos que tengas mucho éxito y, bueno, que muchos hermanos más de verdad, de verdad lo aprovechen porque bajo una visión cristiana es que se aborda esta temática que está ausente en la mesa, en los consultorios, en las oficinas de psicólogos o algunos otros especialistas y cuando se tiene esta visión por tanto trascendente de poner al señor en este tema o problemática, la cosa cambia abruptamente, ¿no es así? Exactamente, cualquier terapia, sesiones, que tengan con especialistas de salud mental son buenas, qué bueno, es importante, pero van a ser paliativos, no van a sanar y posiblemente llegue a haber una dependencia de que cada vez que tenga una crisis, cada vez que no pueda resolver algo es o la pastilla o el hablarle, ¿no? Escúcheme, dígame, ¿qué hago? Finalmente no somos libres. Así es, así es, bueno, pues muy bien, ahí tienen por tanto la invitación y bueno, pues ya, ya en unos cuantos días arrancará. Muy bien, pues muchas gracias Erindira que Dios te acompañe y que todas aquellas personas que se han sumado pues encuentren respuesta, solución a su situación, bueno, el dominio pues de la ansiedad. Qué importante es de entrada que sean conscientes de que tal vez lo que les está pasando y no haya en explicación tiene una eso, una respuesta y que puede ser atendido en niños, jóvenes, adultos, en fin. Así que bueno, pues muchas gracias, que tengan mucho éxito, Dios les acompaña. Muchas gracias, cuídense, esperamos tenerlos ahí en el grupo en las sesiones masterclass que faltan tres o bien en el propio taller. Un gusto para todos poder compartir con, un gusto para mí poder compartir con todos ustedes esta información y pues nada, buenas noches, Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias a ti, buenas noches, bye bye. Muy bien, pues gracias a Arendira en esta colaboración suya, semanal y bueno, pues ahí tiene la invitación que ojalá la puedan aprovechar o compartir para quienes la necesiten, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias.